wow miren eso estamos capturando como se están reproduciendo wow eso no eso fue inesperado hasta nuestro guía está sorprendido él no lo veía venir amigos bienvenidos a una edición más de luisillo el explorador luisillo científico luisillo darwin ahora explorando los territorios de áfrica así es amigos míos estamos en el parque nacional de serengeti al norte de tanzania hogar de las especies wow más místicas más impresionantes justo aquí a mis espaldas estamos viendo una jirafa masai macho miren qué hermosa es que celestial alimentándose de aquel altísimo matorral y de verdad que es increíble como es que el avistamiento de estas especies se convierte en algo cotidiano en un lugar como serengeti hoy vamos a estar recorriendo este masivo masivo parque nacional vamos a estar hablando curiosidades sobre algunos de estos impresionantes animales y vamos a estar aprendiendo muchísimo sobre la naturaleza poniéndonos en contacto con la pachamama ese es básicamente el plan de hoy ok eso es lo que va a suceder tal vez nos encontremos con otras curiosidades en el camino pero como tal el plan inicial es ese vamos a aprender de la vida salvaje de esta región del continente africano va a ser algo así como esos vídeos que hicimos en galápagos se acuerdan de esa serie que hicimos de luisillo darwin algo así del estilo y bueno comenzamos hablando sobre este animal tan majestuoso que estamos viendo miren cómo corre como galopa vimos cómo se estaba alimentando de ese arbolillo vaya esos árboles de verdad están llenos llenos de espinas pues resulta que ellas pueden comer de estos árboles sin realmente estarse picando porque su lengua es tan larga y tan ágil que puede irlas esquivando impresionante no de igual manera ahorita hace unos minutos acabamos de ver un cheetah era un cheetah macho que es el animal en tierra más rápido del planeta pudiendo correr hasta 120 kilómetros por hora o sea si esa cosa te quiere atrapar no escapas ni siquiera nosotros en este jeep escapamos en este tipo de terreno no alcanzamos la velocidad que un cheetah puede alcanzar suficiente contexto para darnos cuenta de en verdad lo increíble lo impresionante que es el territorio donde nos encontramos vamos a recorrer el parque nacional de serengeti nos espera normalmente diría vamos a darle pero estamos en tanzania donde hablan swahili así que diré duende wow miren nos encontramos aquí descansando en este árbol vamos a ver si se alcanza a ver bien claro que se alcanza a ver bien miren ese es un leopardo uff que hermosa especie que majestuosa se ve súper relajado no nada más hay chileando en el árbol seguramente acaba de devorarse a un ñu entero el solito y por eso está tan cansado dato curioso de los leopardos estos son excelentes excelentes trepadores tan buenos trepadores que pueden subir a una presa de hasta el doble de su peso a un árbol este brother pesa de 40 90 kilos ok entonces significa que este bro este leopardo puede subir al cuerpo muerto un animal de unos que les gusta 100 a 150 kilos hay al árbol para comérselo sin que nadie lo moleste estos bros los leopardos incluso pueden llegar a cazar simios pavulinos y demás así de ágiles son sabe no ser la especie más rápida más que los es la más ágil porque puede trepar y puede correr a ver no tan rápido como un chita pero sí bastante veloz qué hermosa especie sus manchas majestuoso simplemente hermoso si este brother quiere devorarme en este momento lo hará no soy nada en este planeta oigan y otro dato curioso del leopardo su nombre viene de las palabras griegas león y pardos que pardos es pantera entonces es como un león pantera lo cual hace sentido es dominante como un león tan ágil como una pantera sea como sea acomode el lugar si este brother se pone en la mira ella mejor escribirle una carta de despedida a tu mamá o sea enfoca tus últimos segundos de vida en decirle a tu madre que la quieres mucho porque no vas a tener escapatoria guau se paró bien chido hay parece que estás echando algo a nosotros no es lo cual es bueno o sea nosotros no nos está viendo tal vez no se ha percatado a nosotros a ver algo que quiero comentar que está muy bonito es que está muy cool como de verdad estos animales están en la intemperie son son salvajes como tal esto no es para nada un zoológico ni nada o sea es una reserva natural pero recibe el nombre reserva natural no porque cuiden a los animales que les den comida y demás sino porque los cuidan de los cazadores pero realmente los animales aquí están por su cuenta 100% nosotros nada más somos visitantes aquí que tuvimos suerte de verlo al leopardo acá uy miren va a bajar wow wow que hermoso se vio eso increíble hermoso que bello mira ahorita está trepando un poco más wow mírenlo ahí trepado arriba el bróder uff sus colores wow desde aquí podemos ver mucho mejor sus manchitas no 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 que preciosa especie esto es si siento que estoy viendo un documental así del national geographic a metros de mí esto está muy hermoso top 10 sensaciones hermosas de mi año posiblemente posiblemente si lo sea esto es muy hermoso muy conmovedor nos encontramos con una familia de elefantes africanos justo aquí atrás de nosotros están pasando están paseando podemos ver digo aparte de lo hermoso los majestuosos que son que van siguiendo a un elefante que claramente su tamaño es superior no claramente sus colmillos son mucho más grandes pues esto muy posiblemente significa que el elefante a quien están siguiendo es la madre superior la madre suprema la abuela llena de sabiduría verán los elefantes seguían de la hembra más vieja de la familia porque al ser la más vieja por supuesto es la más sabia sabían ustedes que los elefantes pueden acordarse a detalle a la perfección según muchos estudios de cosas específicas que sucedieron hasta hace 15 años entonces significa que la abuela llena de sabiduría por supuesto sabe bien dónde hay comida dónde hay guarida dónde hay un lugar para resguardarse del peligro cuáles son los lugares seguros cuáles son los lugares verdes cuáles son los lugares secos se acuerdan de todo este tipo de detalles a la perfección por eso es que todos los elefantes optan por seguir a la madre suprema la madre superior cuando la madre superior muere es rápidamente reemplazada por la siguiente hembra de edad más avanzada y así van los elefantitos guiándose por ella por su sabiduría por sus conocimientos que loco no tener una memoria tan perfecta tan fotográfica otra cosa curiosa de los elefantes es que estos bros tienen una vista mala vaya si pueden ver pero tienen una vista bastante deficiente entonces no pueden darse cuenta con los ojos del peligro que está alrededor de ellos si va a llover si viene una sequía por eso es que también se guían muchísimo con su olfato con sus trompas masivas pueden olfatear cosas que están sucediendo hasta 50 kilómetros de distancia de igual manera y como se intuye fácilmente por el tamaño de sus tremendas orejas tienen un muy buen oído pueden escuchar también desde muy muy amplias distancias entonces si perciben algo de peligro que tal vez viene alguna lluvia muy potente antes que ver este peligro en potencia lo huelen o lo escuchan que tal que impresionante no y bueno otra función que también tienen sus masivas masivas orejas es enfriarlos yo solía pensar que esto era simplemente porque vaya funcionan como un abanico no de ellos como que se echan airecito con sus orejas y de esta manera se ponen frescos pues resulta que no del todo resulta que mas que por el airecito que sus orejas puedan darles cuando ellos mueven sus orejas estan haciendo que circulen por cada segundo escuchenme bien por cada segundo 15 litros de sangre por cada lado de su cabeza entonces obviamente si estan abanicando durante varios segundos wow cuantas decenas de litros de sangre circulan por sus cuerpos lo que hace que se sientan mas frescos entren en una temperatura mucho mas ambiente que impresionantes especies no? sus familias pueden ser chiquitas hay familias de 3, 4 elefantes o pueden ser grandes de 20, 30 elefantes y comen hasta 300 kilos al dia con razón estan tan gordinflones no? con razón estan tan masivos podrían bien ser parientes del mismisimo Luisillo el gordillo con esos tremendos festines esos tremendos banquetes que se avientan wow miren eso estamos capturando como se estan reproduciendo wow eso no eso fue inesperado hasta nuestro guia esta sorprendido el no lo veia venir wow dice el guia que es la segunda vez en su vida que el ve esto osea que es muy raro muy raro wow y que loco nos estan diciendo nos estan contando que la eyaculacion de los elefantes es de 5 litros osea 5 litros de semen sacan wow es mucho semen pero claro para embarazar a una elefanta en efecto se debe necesitar bastante bastante liquido y a diferencia de muchos mamíferos los elefantes suelen tener nada mas un hijo nada mas un bebe aunque si se suelen ver casos que pueden tener dos o mas pero son raros son muy muy raros aunque bueno ya aprendimos que las cosas raras pasan osea ya vimos un cheetah ya vimos un leopardo ya vimos dos elefantes apareandose la magia sucede en serengeti esto es simplemente precioso simplemente conmovedor estamos viendo miren una avestruz wow a ver este para muchos no ha de ser un animal tan impresionante pero para mi la verdad lo es es el pajaro mas grande del mundo uno y dos el pajaro en tierra mas grande del mundo como que el pajaro en tierra pues vaya para empezar estas carnalas estas cracks no pueden volar lo cual me pone a pensar que chimbo que seas el pajaro mas grande y no puedas volar osea te falta eso tienes el titulo asi como del mas grandote y no puedes hacer la unica cosa por la cual los pajaros se caracterizan es que estan gordotes es que si como van a poder volar con ese cuerpo es que es justo por eso osea es justo por eso necesitan unas alas masivas para levantar ese cuerpo no obstante bien lo hemos dicho la naturaleza te da debilidades pero te da fortalezas su debilidad no puede volar a pesar de ser un pajaro su fortaleza estas cracks son veloces osea son muy muy rápidas lo cual les permite huir de sus depredadores pueden correr hasta 85 90 kilómetros por hora solamente un chita las alcanzaría yo creo y tal vez ni siquiera podría matarlas bien porque tienen un cuello super fuerte ¿verdad? tienen un cuello super musculoso un pico mortal entonces se pueden defender bastante bastante bien otro dato curioso de las avestruces es que entre sus cual seria la palabra manadas no se entre sus comunidades siempre se escoge una pareja principal que es el macho principal y la embar principal entonces a la hora de poner sus huevos los huevos son puestos como en nidos que se rodean de los huevos de las parejas no principales las parejas más débiles por llamarlas de alguna manera esto con la finalidad de que si de repente llega algún depredador podría ser algún zorro orejón algún jaguar algún chacal una hiena cualquier depredador que quiera comerse sus huevos primero se van a comer los huevos de las parejas no principales dejando el huevo principal así el más valioso el que va a ser la mejor cría avestru en medio para que sea el más difícil de alcanzar por los depredadores que tal hasta en los animales hay preferencias vaya dato ese si está perturbador ese si está perturbador la naturaleza por mucho que no nos guste nos hizo nos creó un poco con la mentalidad de tener preferencia hacia ciertas personas hacia ciertas clases que esa palabra no me gusta en lo absoluto pero no se me ocurre otra mejor vaya dato en efecto bastante perturbador y así amigos míos es como concluimos con esta edición de Luisillo Darwin Luisillo explorador por territorios africanos que excelente jornada que bonita es la naturaleza que bonito es poder estar en contacto con ella que curiosa es la vida animal de verdad que la inteligencia animal me flipa me vuela la cabeza y me encanta poder documentarla para compartirla con todos ustedes mis bros manténganse muy muy al pendiente porque la aventura por Tanzania se está poniendo cada vez mejor y mejor y mejor gracias por acompañarme en este video espero que les haya gustado mucho que les haya entretenido que hayan aprendido cosas nuevas como siempre nos vemos mañana con un video nuevo adiós pinpollo explorador de la vida animal animal de la vida ¡Gracias!